¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Anzúaregui! Nos vino a dar una vuelta el comandante, miren, está ahí un vecino de Chávez que nos vino a visitar. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Qué hermoso acto, hermanos y hermanas! De toda la zona sur del estado de Anzúaregui. Para mí es un honor estar aquí. Estuvimos la semana pasada allá en Barcelona y les decía a los compañeros, no, pero hay que ir para el sur. Hay que ir para el sur, porque al sur está allá y casi nunca vamos para allá. Y nos comprometimos a venir para acá y hoy, gracias a la vida, estamos en el sur del estado de Anzúaregui, junto al pueblo, junto a la patria, junto a los chavistas, los revolucionarios, la revolucionaria. Mira, le voy a confesar algo. A mí me preguntaron la semana pasada que cómo me sentía. Y yo decía 85% más o menos. Bastó y sobró, dijeron a mi mamá. Que viniera a Panzoate, que hicimos el primer acto con el pueblo y ya ahorita estoy 100% gracias a Dios y gracias, bueno, pues, a esta vida. A esta vida, porque esto es una energía, es una fuerza, ¿ves? Una fuerza que recibimos. En lo personal así lo percibo. ¿Quién está allá? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? De verdad, de verdad deben asumir las mujeres que ganamos los hombres aquí en el Tigre. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están los hombres? ¿Listo, listo, 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 ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Garantía de triunfo, garantía de continuidad de la revolución bolivariana, es el aporte fundamental de la mujer revolucionaria, de la mujer chavista, de la mujer socialista, de la mujer antiimperialista. La que lucha, trabaja, anda en la calle, atiende los clacas, atiende los muchachos, no se rinde y sabe el 6 de diciembre a votar por los candidatos y las candidatas de la patria. Ahora, las mujeres tienen un trabajo, ese 6, usted se para tempranito con el toque de Diana, en homenaje a nuestro Darío Vivas y al comandante, y dice en su casa, aquí no se queda nadie sin votar. Y los yotis. Y los hombres agarraos porque no lo van a callar a como, aquí las que mandan son las... Aquí las que mandan son las mujeres, ¿verdad? Entonces ya no nos caemos a como, no, 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 yo en la casa, que no en la casa nada. Asúmalo. Entonces, usted, señora, agárrese para temprano y pone orden en su casa. No se queda nadie, ese es el mejor mecanismo de votación que tenemos. La supervisión directa de la mujer revolucionaria, la supervisión directa ahí en el terreno de la mujer que está pendiente de cada voto. De cada voto, de la movilización, de la estructura. Y nosotros lo que tenemos que decir es entendido. Entendido, entendido y a cumplir la orden de la mujer. Miren hermanos, nos quedan 16 días, hermanas, nos quedan 16 días y un lindo amanecer de patria, 16 días. Ya han pasado, ustedes saben, 17 días de las elecciones de Estados Unidos. 17 días después no sabemos quién va allá. No sabemos todavía, están contando, un día cuentan una cosa, otro día cuentan otra cosa, otro día echan un cuento. El último cuento que echaron es que eso lo planificó el comandante Chávez hace 7, 8 años atrás. Pero fíjense el valor que tiene eso para esta revolución. Hoy día, ellos admiten la grandeza de Hugo Chávez como líder continental, como líder revolucionario. Ellos, los gringos, los imperialistas hoy reconocen que la fuerza de Hugo Chávez está más viva que nunca en cada rincón, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Allá están, según ellos fue Chávez. Amén que haya sido Chávez. Chávez los tiene, loco. No es normal lo que está ocurriendo en ese decadente imperio. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que hoy día nosotros estamos presenciando lo que dijo el comandante Hugo Chávez. El desmembramiento, la desaparición por implosión de ese imperio que se cree el más poderoso del mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí en Venezuela? Vamos a hacer y a jugar la misma película de ellos. Aquí nosotros sabemos ganar elecciones. Todos sabemos ganar elecciones. A veces nos descuidamos. A veces decimos que caemos en el triunfalismo. Graso error de caer en el triunfalismo. Gran error. No podemos caer en el triunfalismo. Hay que cuidar cada detalle. Oye, ustedes saben, por ejemplo, aquí en el Tigre. Aquí hay un alcalde escuario. ¿Dónde está ese alcalde? ¿Alguien sabe la vida de ese alcalde? Aquí en este estado de Azteca hay un gobernador escuario. ¿Dónde está? ¿Existen? ¿Dónde andan? Si no fuese por este pueblo. Si no fuese por el amor y la conciencia de este pueblo. Imagínense ustedes dónde estaríamos, pues. Y gracias al liderazgo que tenemos nosotros en alcaldes, nosotros tenemos en el partido, en los partidos aliados, en el gran polo patriótico, en los movimientos sociales. Hoy Anzuategui está lista para una gran victoria en 6 de diciembre. Hoy estamos listos, preparados, a 16 días. Todas las UBCH, unidades de batalla de Bolívar Chávez. Todos los jefes y jefas de comunidades. Todos los jefes y jefas de calle. A la orden de todos los partidos del gran polo patriótico. Agarrados de la mano en perfecta unidad revolucionaria. Para alcanzar un triunfo contundente este 6 de diciembre. Veámoslo en las caras. Los que hoy no están, no van a estar cuando la cosa se ponga más dura. Los guabinosos no aparecen cuando la cosa está dura. A los guabinosos les gusta la mantequilla. Yo también te amo. A los guabinosos les gusta que la vida sea así, un jabón, ve. Suavecito. Estirar la mano y estar ahí. Pero cuando las cosas se ponen duras. Cuando las cosas se aprietan. Los que salen al frente, las que salen al frente. Son los que están aquí hoy, en este estadio, en su hermandad. Con todos los problemas, con todas las dificultades. Levantando la mano, levantando las banderas de la patria. Por cierto, les voy a hacer una propuesta. Que este estadio no está tan bonito. Vamos a mandarle desde aquí. Desde el Tigre, zona azul de Anzuategui. Con las banderas, las manos arriba. Los brazos, las gorras. Un saludo solidario, hermano presidente, Nicolás Maduro. ¡Saludos solidarios! ¡Aviva, viva, 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 viva! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Aquí está, hermano presidente! Un pueblo que no se rinde. Un pueblo organizado. Un pueblo que conoce el tamaño del compromiso que tenemos el 6 de diciembre. Un pueblo entregado a la obra de patria. Un pueblo que a pesar de los ataques, las sanciones, las amenazas, hoy se levanta con más fuerza. Hoy se levanta con más moral. Hoy le dice al mundo, el 6 de diciembre, les vamos a dar una peda imperialistas, escuadros, lacayos. Que están contra la revolución. Y le vamos a dar una peda doble. Porque el mismo 6 de diciembre, a eso de las 8 o 9 de la noche, el CEDE adquirirá los resultados. Y los resultados, nosotros los estamos labrando desde hace 5 años. Los resultados serán que el gran pueblo patriótico ha obtenido una mayoría aplastante en el Estado de Anzuategui de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional. Lo decía Lenmar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la Asamblea Nacional? ¿Dónde está Guanipa? ¿Dónde está Pariaguan? ¿Simón Rodríguez? ¿Quién va a estar aquí? ¿Dónde está Freyte? ¿Dónde está Moragas? No, los que están aquí hoy. Independencia. ¿Dónde está el sur y el suerte? Decimos, ¿qué vamos a hacer en la Asamblea? ¿Qué vamos a hacer en la Asamblea? Lo primero es lo primero. Echarlos. Echarlos. Miren, soy testigo y hemos tomado fotos, hemos grabado. Esos pillos se robaban hasta las cerraduras de las puertas. Las cerraduras de las puertas son de bronce. Antiguas. De esas que se pulen y quedan como las hebillas, pues, cuando uno está en el cuartel. Se las robaron. Se las robaron. Se robaron hasta los anclajes de las bocetas. Son unos pillos, unos rateros. Unos rateros. Lo primero, entonces, es que hay que echarlos. Se van de la Asamblea Nacional. Se van con el voto y se van con la fuerza del pueblo. Y tendrán que rendir cuenta de la noticia del tiempo que estuvieron allí ejerciendo la jefatura de esa Asamblea Nacional. ¿Y luego qué hacemos? Luego qué hacemos, escuchen. Cinco años perdidos. En los cuales se aprobó una sola ley. Una. Se aprobó en esa Asamblea Nacional una sola ley. Una ley que prohibía el uso de teléfonos celulares en las cárceles. Parece que se la metió la señora Tintori para hablar con el marido. Que estaba preso. Porque la aprobaron rapidito. Pareciera, ¿no? Nosotros en 15 años aprobamos más de 970 leyes. Aquí hay unos compañeros diputados. Aquí hoy están algunos compañeros diputados que estuvieron allá. que han ido a la Asamblea Nacional y saben cómo es la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional del 5 de enero debe comenzar a legislar ese mismo día en función de los intereses del pueblo. Recuperar ese tiempo va a costar. Recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional va a costar tiempo. Lo que no podemos es perderlo. Y el primer día debemos estar reunidos todos y todas para ver cuáles son las leyes prioritarias que hay que aprobar para que cada día el pueblo de Venezuela tenga más poder, se le transfiera más poder al pueblo. Ahí comenzaremos nosotros a hacer irreversible la revolución polioliana cuando el pueblo de Venezuela tenga el poder. Y en más semanas, no lo dije yo, no lo dije yo, lo recogí. Si nosotros hoy le estamos pidiendo el voto a estas mujeres y a estos hombres. Si el voto de ellos es valioso para elegirnos a nosotros, confiamos en el criterio de ellos. Entonces con más razón para gobernar desde esa Asamblea Nacional, tenemos que venir a preguntar a quien votó por nosotros, qué es lo que quiere que nosotros defendamos en esa Asamblea Nacional. Si son buenos para votar por nosotros, nosotros debemos confiar en el criterio del pueblo de Venezuela para seguir adelante con la revolución polioliana. Este pueblo ha demostrado que no se equivoca. Este pueblo tropieza. Este pueblo se cae, pero este pueblo se levanta, se sacude del polvo y dice vamos por aquí, por el camino de la revolución polioliana, por el camino que nos dio el comandante Hugo Chávez. Lo hemos vivido en carne propia. Llegó la hora, Anzuategui, de sacarnos el clavo de la derrota del 2015. Inclusive llegó la hora de sacarnos el clavo de la derrota de la gobernación y de la alcaldía. Vamos, vamos a demostrar nosotros que este pueblo tiene conciencia clara. Que este pueblo, a pesar de los ataques, a pesar de las manipulaciones mediáticas, de las amenazas, hoy día tiene más conciencia que hace cinco años. Hoy día tiene más conciencia, estoy seguro, que hace diez años. Por ejemplo, ustedes saben, jefes de calle, jefes de VH, la importancia de movilizar a cada quien y llevarlo. Llevarlo, verificar, informar, votó Dios dado cabello. Eso es fácil porque nosotros tenemos el mecanismo. Pero además deben hacerlo los movimientos, por ejemplo, de mujeres, de la juventud, de los motorizados, de los transportistas, de los trabajadores, de los partidos aliados, de los colectivos. Todos y todas debemos llevar chequeos de la gente nuestra que está votando. Y si usted no sabe dónde va a votar aún, hay alguien aquí que no sepa dónde va a votar. Sin pena. Si no sabe, usted agarra y manda un mensaje de texto al número 2406. Un mensaje de texto con el número de su cédula. Por ejemplo, Dios dado cabello, marque su teléfono 2406 a ese número, envío mi número de cédula 8-370-825. Miren, en menos que cante un gallo, tenemos la respuesta de allá para acá, donde vota uno. Eso es positivo, ¿verdad? Eso es positivo, eso es rápido. También, también. Pero ahí busquemos los mecanismos, que nadie llegue el día 6 de diciembre confundido que no sepa dónde va a votar. Confundido que no sepa qué es lo que va a hacer. O qué debió haber hecho para votar el día 6 de diciembre. Hijo de la revolución bolivariana, sí sea un milímetro, pero cada día debemos avanzar. Que en Estados Unidos nos amenazan. Que es una vuelta más por un ventilador. ¿Verdad? No voy a decir que es una raya más puntil, porque estamos en el tigre. Que hay que cuidar la forma, ¿eh? Que hay que cuidar la forma. Que es una vuelta más por un ventilador que nos va a amenazar. Hace unos días, como 5 días, la Unión Europea, la sacrosanta Unión Europea. Ratificó las sanciones contra un grupo de venezolanos, entre los cuales estoy yo. Y eso es estúpido, porque son unos estúpidos, ridículos. Lo primero que ponen es, se congelan las cuentas. Agarren las cuentas, las doblan, las enrollan, bien enrollan y se la meten debajo de la lengua. Son muy ridículos, ¿eh? Ellos creen, ellos creen que con eso es increíble una historia con la que están inventando hoy en Estados Unidos. Ellos creen que con eso, alguna gente del mundo puede confundirse. Es probable que lo logren, es probable. Pero ellos están convencidos de hacerlo así. Hermanas y hermanas, el camino es muy sencillo. El camino de la victoria. La victoria no se construye de un día para otro. Hemos hecho en estos cinco años de reflexión, de organización, de poner al día la maquinaria, más que muchos años hemos hecho. Pasamos de los jefes de VH, solo VH, a jefes de comunidades y jefes de calles. Pasamos solo de esa estructura de los VH a las redes de articulación y acción sociopolítica. Una maravilla. Tenemos información precisa. Más de 11 millones de votantes fueron visitados. Más de 11 millones de votantes fueron visitados. Se les dio su cara. Se les dio su... Se fue a su casa. Se les dio su cara y se conoció su caso. Que hay problemas. Ustedes saben quién lo va a echar cuenta a ustedes, hermano. ¿Quién lo va a echar cuenta al pueblo? ¿Quién lo va a echar cuenta a nosotros de que hay problemas? ¿A quién no le ha pasado que no ha podido tener gajas en su casa? ¿A quién le va a echar el cuento? Nosotros no conocemos, no solo el cuento, nos conocemos la historia. Pero por eso nos vamos a rendir. Por eso nosotros nos vamos a quedar en la casa y nos vamos a ir a votar. Al contrario, cada amenaza, cada agresión debe tener una mayor respuesta revolucionaria. Una mayor respuesta de decisión absoluta de no dejarnos vencer, de no dejarnos manipular, de no caer en el juego de ellos. 6 de diciembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre. Preparados para ese día. Nos quedan todavía algunas actividades. Yo le pido a los jefes, a los jefes del comando de campaña, desde los circuitos hasta el Estadal. Cuidemos cada detalle. Cuidemos cada detalle. Tengamos la paciencia para escuchar, para visitar, para ir a hablar con aquellos que están descontentos. Y ponerle la cosa en una balanza. Su descontento o que vengan los gringos aquí a creerse los dueños de esta patria. El descontento de cada quien o la miseria que significaría para la patria que a nosotros nos impongan un gobierno de los Estados Unidos. Imaginen ustedes lo que han hecho sin haber ganado una elección y designan a un mequetrefe aquí. Imagínense que ese mequetrefe en verdad hubiese ganado una elección aquí en Venezuela. Si con eso nos han robado cinco, nos han robado monómeros, nos han robado el oro, nos han robado las cuentas. Imagínense a un mequetrefe de esos gobernados con plenos poderes. Las casas nuestras desaparecerían, se les entregaría la banca, se acabaría la salud, se acabaría la educación, se acabaría la vida. Tenemos muchas razones para seguir luchando, hermanos y hermanos. Tenemos razones todos los días que nos levantamos. Que esa rabia que nos hace agarrar a ellos, vamos a convertirla en energía, en fuerza para salir a la calle el 6 de diciembre. Y no solo el 6 de diciembre, no, porque esta cosa no es el 6 de diciembre nada más. No, esta cosa es el 6... ellos no van a cesar en su empeño. Nosotros no vamos a ganar las elecciones en la Asamblea Nacional. No tengo ninguna duda. Vamos a tener una mayoría aplastante. Pero eso no significa que ellos van a cesar en su empeño de tratar de rendir a nuestro pueblo. Depende de nosotros. Nosotros no vamos a rendir. Anzuela que se va a rendir. Las mujeres en Suátegui se van a rendir. Los trabajadores en Suátegui se van a rendir. La juventud en Suátegui se van a rendir. Pues preparémonos para la batalla. Preparémonos para enfrentar al enemigo del 6 de diciembre. Como siempre lo ha hecho en Suátegui. Con fuerza, con energía. Vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria. Que viva la patria, rodilla en tierra, fusil de hombro, mayoreta cargada, con el borrán de Hugo Chávez en la espalda. Que viva la patria. Que viva Oíbar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Anzuela y vi. Que viva los candidatos de la patria y las candidatas de la patria. ¡Viva!